Casi tan antiguo como el mundo del automovilismo, nace el concepto del todoterreno 4x4, vehículos con características especiales que les permiten ir y pasar por cualquier tipo de terreno, llámese montañas, arroyos y desiertos. Aunque van surgiendo nuevos modelos más enfocados a un uso mayoritario en asfalto, con tracción a las 4 ruedas pero menos capaces, careciendo de una suspensión del arco recorrido o caja reductora pero a cambio de un mejor manejo, comodidad y ahorro de combustible. Pero hablemos esta vez de aquellos vehículos que mantienen la receta básica de un todoterreno puro portando un chasis construido sobre bastidores en configuración escalera para mayor rigidez, sumándole ejes rígidos en algunos casos, diferenciales autoblocantes, cajas reductoras y motorizaciones robustas. Derivados en algunos casos o compartiendo plataforma con pickups, hoy les presentamos 7 de los mejores todoterreno que han evolucionado ante los tiempos tan cambiantes donde la tendencia se inclina cada vez más por los utilitarios deportivos monocasco. Así que conozcamos que ofrecen y los distinguen de la mayoría, en una segunda parte se abordarán el resto con algunos de los 4x4 más robustos y luposos, así que sin más, comencemos. Últimamente ha ido tomando fuerza el segmento de los vehículos aventureros con el lanzamiento de ejemplares dedicados con motorizaciones potentes y paquetes de suspensión y carrosería especiales para el uso extremo. Tal es el caso de la exitosa serie Raptor encabezada por la F-150 y continuada con la Ranger en la categoría de las pickups, de la cual se desprenden algunas otras que dan origen a productos enfocados a la off-road. Así pues, los modelos enlistados en este top en su mayoría nacen derivados de camionetas o comparten componentes y es innegable su parecido con otros ejemplares de sus marcas. Arranquemos en la primera posición con Ford, esta compañía americana posee interesantes juguetes y entre esos aparecen no solo los deportivos V8, sino también algunos 4x4 como la Ford Everest o Endeavor, un todoterreno construido sobre la plataforma de la Ranger, muy popular en Asia, Australia y parte de América Latina. Pero todo parece indicar que se aproxima una nueva generación que será lanzada a la par de la nueva Ranger para 2022 y que será vendida ahora también en Norteamérica, sumándose a la Bronco y posicionándose como una alternativa más capaz que el Explorer, por ejemplo, adoptando los motores EcoBoost de Ford y las transmisiones de 10 velocidades. Actualmente la Everest maneja unas cifras de potencia nada despreciables, produciendo 200 caballos de potencia y 400 Nm de torsión a partir de un motor Durator 2.5 turbodiesel que se acopla a una caja automática de 7 velocidades y tracción 4x4 con reductora y modos de tracción según el terreno al que se enfrente. Esta se consolida como una interesante rival con capacidad para 7 ocupantes contra las competidoras locales como la Trailblazer brasileña y la Toyota SW4 Fortuner. Continuando seguimos con su contraparte en el número 2, apareciendo así Chevrolet Trailblazer derivada de la S10 en su última generación. Esta se actualizó hace poco para sumarle más equipo de conectividad y mejoras estructurales para incursionar en un mercado altamente demandante. Al igual que la Everest, su frente es idéntico al de la versión pick-up sumando solo algunos embellecedores estéticos y modificando el tradicional moño de Chevrolet. Ahora en la parte mecánica dispone de una potencia de 200 caballos generados de un motor 2.8 turbodiesel que fue retocado para reducir el lag y aumentar la eficiencia sumando 500 Nm de torque que se acoplan a una transmisión automática de 6 velocidades. Trailblazer cuenta con tracción trasera o 4x4 conectable más caja reductora. Con los cambios recibidos, Chevrolet espera mejorar las ventas manteniendo una oferta accesible aunque no le ha bastado para alcanzar a Toyota que es una de las favoritas con la Fortuner y Prado. ¿A qué crees que se deba esto? Escríbenos en los comentarios tus conclusiones. Sigamos de una vez con la Toyota SW4 Fortuner en el número 3, la cual recibe una actualización y lavado de cara que la convierte en uno de los máximos exponentes en la región con una apariencia más moderna de líneas agudas y caderas acentuadas. Sumándole a esto recibe una mecánica que aporta más caballaje derivado de la Hilux, un bloque 2.8 turbodiesel que produce 204 caballos con 500 Nm en la versión automática de 7 cambios y 420 Nm de torsión en la versión manual entregados a un régimen bajo de vueltas. Todas las versiones cuentan con tracción 4x4, caja reductora y bloqueo de diferencial trasero con deslizamiento limitado electrónico. Este modelo se puede encasillar en medio de dos categorías según la arquitectura entrando a la par de Mitsubishi, Montero Sport, Trailblazer y también entre la Nissan Pathfinder, Ford Explorer entre otras. Y aunque su precio es un tanto superior, su aceptación es bastante buena. ¿Qué distinguirá la Toyota Fortuner de las demás? Cuéntanos sus opiniones al respecto. Número 4. Mitsubishi hace acto de presencia con la Montero Sport, la heredera en parte de la Montero Limited para mantener el legado 4x4, pero deriva esta vez de una pick-up la L200 o Triton, adoptando un lenguaje de diseño bastante dinámico con una parrilla en X y conjuntos ópticos alargados. En su reciente generación recibió una actualización ligera cambiando la distribución de las luces frontales y rejillas cromadas y montándole un nuevo juego de reinés. La Montero dispone de dos motorizaciones diferentes, un motor a gasolina V6 de 3 litros con 216 caballos y 285 Nm de torque, además de otro motor turbodiesel 2.5 litros con 179 caballos de potencia y 429 Nm de torsión. Ambos se acoplan a una transmisión automática de 8 velocidades con tracción 4x4 y modos de manejo activando el bloque de diferencial trasero y distribución de par a cada rueda. La Montero Sport es un todoterreno que maneja una imagen bastante futurística diferenciándose del resto al igual que otra con nacional que le pisa los talones, ¿ya saben a cuál me refiero? Número 5. Isuzu ha retomado el legado que años atrás había logrado obtener con el Isuzu Faster, un SUV que fue vendido por un variado número de marcas con un nombre distinto pero manteniendo la misma esencia. Isuzu maneja la misma receta que la Mitsubishi Montero visual y estructuralmente, aunque por ahora solo se encuentra disponible en Australia y Asia, crece el deseo de tenerla en más países así como la renovada D-MAX. El origen de Isuzu Mio Edge surge del proyecto que dio nacimiento a la D-MAX como pick-up colaborando conjuntamente con otra marca japonesa dando pie a especulaciones sobre un 4x4 con el logo de Mazda. Mio Edge es portadora de un motor 3.0 turbodiesel que genera 190 caballos de potencia y 380 Nm de torque mismos que se acoplan a una transmisión automática de 6 velocidades existiendo la posibilidad de una transmisión manual de 6 cambios con un bloque 1.9 turbodiesel de 350 caballos más 350 Nm de par motor. Siguiendo con el número 6 aparece una de las marcas con más historia dentro del 4x4 portadora de modelos de renombre como el Jeep Willys y Wrangler, que sin duda hacen honor al legado de la compañía. Incluso ha dado pie a la fabricación y relanzamiento de una pick-up por parte de Jeep con la Gladiator. Construida en un chasis de largueros y doble eje rígido, fuera del asfalto es un vehículo muy capaz aunque ha presentado desventajas en conducción en carretera y en la escalada de montículos por una distancia entre ejes muy grande. Wrangler ofrece un portafolio variado de equipo en versiones especiales en las cuales ofrece mecánicas diferentes como un motor V6 3.6 a gasolina de 285 caballos más configuraciones a dos puertas y un nuevo motor 2 litros de 268 caballos acoplado a un sistema de vinilación ligera. En la séptima posición aparece un rival extranjero proveniente de la lejana Rusia, un contrincante al nicho de los todoterreno puros probado y comprobado en los hostiles caminos ex-soviéticos. Denominado Kazak Patriot del 4x4 fabricado por Waz, se ha mantenido fiel a un linaje rústico fuerte y capaz, manteniendo casi la misma imagen durante varias generaciones hasta llegar a la actual que está de regreso introduciéndose en algunas regiones de Latinoamérica y apuntando al mercado norteamericano. El Kazak ofrece buenos ángulos de ataque y salida, una altura a suelo bastante generosa y un chasis mejorado con acero de alta resistencia y mejoras en la suspensión y equipamiento para ponerla al día. Para entrar al mercado estadounidense al Kazak se le cambió el nombre a Brehmach Taos, este da origen a una versión pick-up también, en el cual se maneja un motor 2.7 litros turbo a gasolina de 150 caballos de potencia y 250 Nm de torque que se acopla a una transmisión automática de 6 cambios o una manual de 5 velocidades. Todo indica que las prestaciones están por debajo de la competencia considerando su precio frente a otros competidores más potentes y refinados. Aunque tratándose de un producto de nicho, sus atributos más llamativos puede ser un diseño singular y distintivo además de su carácter exótico. Cuéntanos cuál de estos modelos te gustó más, en qué número los pondrías como los mejores en tu top 3 con el número 1 como tu favorito. Escríbenos en los comentarios tus experiencias con alguna de estas marcas en particular y en la parte 2 conoceremos el resto con otros 7 todoterreno. Si te agradó el video regálanos un me gusta, compártelo y suscríbete para estar al tanto de más novedades, comparativas y tops en el canal. Nos vemos pronto, hasta la próxima. ¡Gracias!